Para mí es un gusto presentar a una amiga porque siempre has ido al programa, siempre te tenemos ahí. Adriana Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en casita, encerrada a piedra y lodo, pero creo que ahora estoy hasta más cerca de muchas personas, fíjate. Siempre que tengo tanto trabajo, nunca puedo ver a mucha gente llorita por todas las videollamadas del mundo. ¿Haces tus reuniones virtuales y todo? Sí, claro. A ver, extraño amigos que nunca veo, pero los extraño. Oye, te estaba comentando fuera del aire que te has vuelto influencer, ya veo que subes tus videos, que estás más activa que nunca en la red social. Es una gran herramienta para ustedes los artistas, ¿no? Claro, y son herramientas actuales que antes, cuando yo inicié mi carrera, no existían ni que no teníamos como esa posibilidad de que muchas personas se enteraran de lo que estabas haciendo. Y ahora que lo tenemos, pues hay que aprovecharlo. Y me gusta también estar muy cerca de mi gente, del público, de los fans, que no sientan que somos súper lejanísimos y que podamos tener una relación, al menos vía internet, más cercana. Oye, aunque tú no, aunque tú eres muy cercana, porque muy seguido te veo en Canal 44, ¿eh? Que pasan y pasan tu concierto. Ay, qué bueno. Oye, eres de las consentidas, yo creo, de Canal 44, porque pasan y pasan tu concierto. Ay, qué bueno. Les voy a hablar para que actualicemos un concierto nuevo, porque creo que ese concierto ya debe tener que ser unos cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? Sí, 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 sí. Oye, ¿y sigues componiendo? ¿Qué haces en este tiempo? Pues ahorita tengo, creo que más trabajo, trabajo doble desde casa, ¿no? Desde un trasterío hasta un montón de oportunidades para escribir con amigos y compositores. Y pues crear, yo creo que ahorita es una oportunidad importante en que podemos enfocarnos en los artistas en crear. Y sí me ha dado la tarea de escribir mucho, no solamente canciones, sino también enfocarme en esta parte de los textos. Y hace un par de semanas lancé a las redes un audiolibro de manera virtual, con 12 textos cortos, donde pues comparto también historias para el oído y para el olvido también, ¿no? Cosas que tenía muchas ganas de hacer este año y sacarlo, pero pues no se pudo con toda esta onda de la contingencia y decidí aventarlo de manera virtual y la gente lo recibió muy bonito y le ha dado mucho amor también al audiolibro. Como recibieron también esa parte mía que no solo son las canciones, sino también las letras, ¿no? Oye, Adriana, hace un poquito, hace unos no sé cuánto tiempo exactamente, y ganaste un concurso que es Hoy el mundo necesita tu canción. ¿Cómo estuvo eso? ¿Nos podrías platicar? Eso fue, ahí te va, la convocatoria fue en marzo, en abril, específicamente el 20 de abril me dijeron que era la ganadora, y de ahí para acá han pasado un montón de cosas. Te cuento cómo estuvo el cotorre más o menos. Cuando yo vi la convocatoria fue porque una chica que maneja Expo Conocitores, que es una editora muy importante aquí en México y en Estados Unidos, hizo la convocatoria con esta chica diciendo que necesitaban temas para un concurso que fueran esperanzadores para esta situación en contingencia. Y dijo que el ganador o ganadora iba ella a grabar esa canción. Entonces, ella es Perla López y es una extraordinaria cantante, y a mí me encanta cómo hace su trabajo. Y dije, esta es una buena oportunidad para que ella me grabe una canción, ¿no? Y si no me la graba, por lo menos que escuche más o menos lo que hago, y posteriormente a lo mejor me pide rolas. Entonces, fue justamente en el momento que más caos emocional yo tenía con todo este asunto de la contingencia. Y me sirvió yo creo que mucho para sentarme y poder sacar todas las emociones que yo tenía respecto a lo que yo estaba viviendo. Cuestiones de miedo, de incertidumbre. Y todo el deseo fue que en marzo, ¿no?, que toda la esperanza, que todo terminara pronto, que volviéramos a encontrarnos. Yo no había visto a mi mamá, yo no he estado cerca de las personas, mi familia, todo eso. Entonces, todo eso se volpó en la rola. Y justamente el 20 de abril me llamaron para decirme, fue una conferencia vía Zoom también, para decirme que yo era la graba. Y fue para mí súper emocionante, emocionante mucho, mucho. Y bueno, de ahí para acá han venido cosas bien, bien padres, como la grabación de ese tema con artistas, compositores mexicanos muy, muy destacados, como Miguel Luna, Carlos Macías y Luis Madilla, el de la firma. ¿Cuántas personas estuvieron participando para este concurso? Más de 400 canciones estuvieron mandando para el concurso de toda Latinoamérica, incluso algunos temas desde España también mandaron. Y pues quedó acá, en Guadalajara, en México, el premio mayor. Y pues yo me siento bien orgullosa también por eso, ¿no?, que de tantos países en México se haya destacado otra vez. Sí, totalmente. Oye, hablabas de que teníamos miedo. ¿A qué era lo que te daba miedo? ¿O qué es lo que te da miedo a ti, Adriana Santiago? Pues mira, en esta situación, a mí me da, soy una persona vulnerable ante este tipo de, ante esta contingencia. Mi familia también, mi mamá ya es una persona grande. Yo tenía un montón de miedo, sigo teniendo mucho miedo de contagiarnos en este momento, de que las cosas no resulten como quisiéramos. Y diariamente, el otro ya está platicando en una entrevista también, que a mí me da de repente mucho pánico pensar que a lo mejor no por mí llegue una infección o llegue esta onda del virus con mi mamá, pero sí por otro lado y que ni siquiera le ha podido abrazar ni le he podido ver el tiempo que le decidió verla, ¿sabes? Y que de todos modos esta separación que hemos tenido de la familia haya sido como, pues, no haya ni siquiera valido la pena, ¿no? Esto está totalmente fuera de nuestras manos y lo único que nos queda es cuidarnos mucho y proteger a las personas que amamos y esperar a que todo pase, ¿no? A que esta tormenta pase. Oye, Adriana, ¿y ya tienes disquera tú? ¿Te voltearon a ver ya las disqueras después de este gran boom que tuviste con este tema que nos platicas? Sí, pues, mira, ahorita justamente Expo Compositores estamos hablando precisamente que sea la editora y la empresa que represente mi carrera de ahora en adelante. Estamos todavía platicando, viendo propuestas de los dos lados, leyendo contratos y demás para que sea también conveniente para la empresa y también para el artista, ¿no? Pero sí, está muy padre que no solo las empresas sino también otros compositores a más trayectoria hayan montado a ver el trabajo que estoy haciendo no solamente con esta canción, sino con otros temas. Y yo creo que se abrió una puerta importante que hay que aprovechar y hay que trabajar sobre ella, ¿no? Que es también el tema de la composición y colocar temas para otros artistas. Oye, ¿y qué tal? Tú tienes una canción que a mí me encanta que es, este, me rindo. Este, que se me hace como muy fuerte porque tú cuántas veces no nos hemos querido rendir y eso es como, hay algo que me llega. La primera vez que la escuché fue ahí en cabina y la verdad fue algo así como muy fuerte. Este, ¿en qué te basas tú como para esta parte de la composición, en temas, en lo que te platican, en tu vivencia o en qué? Yo creo que en todo, lo cotidiano, ¿no? A veces queremos ser como muy rebuscados en las palabras o en las situaciones y lo cierto es que mi historia es la historia de muchas personas y así como yo he vivido mis relaciones y he vivido la cotidianidad de mis días, es como yo me siento escribir. Y este tema en específico venía de, yo me sentía muy confrontada con la palabra rendirse, ¿no? Había tenido una parte muy fuerte en cuestión de salud en ese tiempo y yo decía, es que, ¿por qué la palabra rendirse es tan mala? ¿Por qué a lo mejor rendirse, es decir, me rindo ante esto, es como soltar las banderas, las naves, en callar, tomar un respiro y continuar después, ¿no? A lo mejor no por ahí, pero yo creo que rendirse es una gran oportunidad de continuar, ¿no? De continuar con otra cosa, con otro tema. Y yo creo que en el amor es igual, ¿no? Cuando insistes tanto en una persona que no tiene para ti lo que necesita, tu corazón, tu vida, tu historia, que te rindes ahí y continúas. Y esa canción fue un desgénico, ¿no? Es decir, rendirme en una historia y también entender que la palabra no es mala, ¿no? Y tampoco la situación y la decisión de rendirse, sino que se vale. Sí. ¿Y tú alguna vez te has querido rendir de la música? Sí, claro. Varias veces. Pero más que rendirme, es como querer abandonar esta posición, esta alguna situación, ¿no? Que a veces uno lucha tanto por algo y algo y algo y te aferras con algo y no sucede y te desgastas emocionalmente, físicamente y dices, no, es que esto no es, ¿no? Entonces trato de dejarlo, este, pero la música nunca me abandona, es como perca conmigo. Entonces cuando trato de alejarme o de decir, bueno, ahora simplemente desde el año pasado estaba preparándome para entrar a la universidad y estudiar otra cosa, que lo voy a hacer, pues, pero, pero en ese pienso, ¿no? De necesito hacer más cosas. ¿Qué quieres estudiar? Pues, ay, nunca había tenido tantos problemas con mi vocación, porque cuando yo salí para estudiar a la universidad, yo sabía que quería estudiar música, pero ahorita, cuando me estoy preparando con un curso para poder entrar otra vez a la universidad, digo, ay, ¿qué quiero hacer? No sé, siempre he querido hacer música, pero ahora ya no sé. Y me he enfocado mucho en, me gustaría estudiar psicología y entrar a la universidad de Guadalajara. Espero, deseo que pueda hacerlo el siguiente año, pero pasa después estas cosas con la música, ¿no? De repente la música dice, ¡ay, te me estás distrayendo! ¿No? Es por aquí. Entonces suceden este tipo de cosas y lo he visto mucho. Por ejemplo, este año que me estoy preparando para mi examen, tengo algunas sesiones para estudiar y tengo muchas entrevistas y tengo muchos proyectos y colaboraciones con otros artistas. Entonces ando como presionada en ese tiempo porque la música, pues, es celosa, ¿no? Te dice, ¡ay, a ver! No le estás dedicando el tiempo y por acá es. Entonces, híjole, compaginar eso creo que va a ser difícil, pero lo voy a conseguir. Tengo que conseguir. Ahorita que mencionas este camino de la música, ¿hay algún cantante fuerte en tu vida que haya influido para que sigas en este camino? Claro, este, bueno, hay personas que admiro mucho y que yo digo, yo quiero, uno de mis objetivos de vida es cantar con esta persona y lo voy a lograr y no importa, ¿no? Como a Mauri Gutiérrez, es uno de los compositores que más admiro y que he tenido oportunidad de pisar los escenarios con él y sacarme la foto y sentí abrazado y así bonito, ¿no? Pero a pesar de que como artista cantamos en el mismo escenario, yo primero, luego él y así, al momento de la foto y del abrazo, yo era una fan más que gritaba como loca, pero me encantaría hacer algo con él. Hay otros artistas que han influido en mi carrera del inicio como el foco, cuando yo empecé a escuchar música de autor como Silvio o Alejandro Filio, Mercedes Sosa en su momento y todos esos artistas que fueron como creando un camino hacia donde yo he pisado, ¿no? Pero hay muchos, muchos artistas que admiro y que quisiera, por supuesto, Vanessa Martín, una española maravillosa, que quisiera hacer votos con ellos y que para allá estoy apuntando con mis objetivos a futuro, no a muy largo plazo, esperemos que a mediano plazo. Sí, vas a ver que pronto, platícanos acerca de viernes de tutorial que tienes. Sí, estuve armando unos viernes de tutorial que por cierto están pendientes, donde, pues es que los chavos, los fans, saben, algunos tocan la guitarra y se quieren aprender las canciones y tienen muchos años pidiéndome que les suba tablaturas, que les suba los tonos y cuando yo empecé a tocar la guitarra, yo escuchaba a los artistas en mi casetera, ¿no? ¡Uh! ¿No? ¡Uh! Sí, 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 o sea, mi primer acercamiento con Silvio Rodríguez fue un casero. Entonces, yo sacaba así las canciones y yo agarraba la guitarra y luego las escuchaba y les regresaba y digo, ahora, qué padre que tienen la posibilidad de abrir tu computador y ponerle tal canción, tal, tal, tal y tienen ahí todo. Entonces, facilitarse lo de alguna manera se me hizo algo padre. Mucho tiempo dije, pues, órale, pégale oído, ¿no? Pero ahorita decidí hacerles tutoriales y para que pudieran cantar y tocar las canciones de manera más fácil y que les mandaran también sus covers y es divertido también, también para ellos. Oye, ¿y has amado a Mares? ¡Uy, sí! Ahora amo a Mares y lo amo a todos. Sí. ¿Tienes pareja en este momento? Estoy casada, estoy casada ya, legalmente. ¿Cómo crees? Sí, ¿tú crees? Nos casamos el año antepasado, ya cumplimos un año de casadas. ¿Y cuál fue la, oye, ¿cuál fue el vals, no? ¿Cuál fue alguna de tus canciones? Pues no tuvimos fiesta, es algo que íbamos a hacer este año también, una boda simulada para tener nuestra reunión y toda la onda, pero yo le escribí una canción que se llama Cinco Minutos, justamente, si no para el vals, era como para cantársela en la boda y que significara justamente... Cuesta como nueve veces que la escribí y que ya la vimos el fin de Cinco Minutos, ¿no? Más o menos. claro, pero es que en realidad yo la escribí porque desde que empezamos a vivir en la misma casa y dormir en la misma cama, ponía su alarma todos los días bien temprano y luego sonaba la alarma y me despertaba y me decía Cinco Minutos, Cinco Minutos y luego no me despertaba sola en la cama y me movía y me decía ¿me puedo dormir cinco minutos más? Y así fue hasta el día de hoy. Entonces, yo me quedé pensando la importancia de los cinco minutos y lo mínimo que fue para mí el poder enamorarme y el poder decidir que quería compartir tu actividad. Entonces, me bastaron cinco minutos para enamorarme, sus cinco minutos son imprescindibles y entonces escribiste una actriz que se llama Cinco Minutos y no tienes tu guitarrita por ahí cerca que nos cantas un pedacito no estaba preparada no estaba preparada la tiene al lado ¿qué tal pedacito? el pedacito que quieras poner en el amor la vi supe que era ella quien prendería todas y su vez nueva la vi supe que sería sepía el amor de mi vida la vi supe que era ella quien yo quería ver toda mi vida que era ella 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 ¡Bravo! ¡Gracias, gracias! Oye, ¿qué tal fue tu niñez? Ay, mi niñez, pues hay muchas cosas que no me acuerdo de mi niñez yo viví gran parte de mi niñez bueno una parte como desde los cero a los once años más o menos en la casa con mi mamá mi papá mi hermana y yo y éramos unas niñas bien este mi hermana y yo muy mimadas por mi mamá nos cuidaba nos consentía nunca me faltó nada de lo indispensable y aunque nunca fuimos ricos éramos más más pobres que ricos nunca nos faltó nada 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 ni te dabas cuenta que si faltaba ni te dabas cuenta a los once años yo me mudé a vivir con mi abuelito y ya de ahí para el real estuve ya con mi abue hasta los dieciséis años que mi abuelito falleció y a los dieciocho años ya no fui de la casa pero en realidad mi infancia para mí fue muy importante porque para mí mi papá o la persona la figura más importante fue mi abuelo la figura del respeto la figura de amor el proveedor el fuerte el guapo ¿sabes? el papá que admira ese fue mi abuelito entonces podría todos tenemos historias difíciles de niñez pero podría rescatar que mi niñez fue muy enamorada de de ser un infante de los juegos de la pelota de la bicicleta de la avalancha y machucarte las pompas y así siempre fui una una morra súper inquieta que todo se rompió así ni buena onda la adrenalina como tal sí a mí me gustaba que rasparme y tener las rodillas de rufle y así a mí me gustaba pues deja como dice una de tus canciones déjame decirte que eres sumamente talentosa me da mucho gusto siempre este cuando pongo canal 44 verte y este y disfrutar de tu de tu concierto porque la realidad sé que en un futuro van a ser en esos lugares pequeños donde no haya tanta aglomeración con la sana distancia y qué mejor disfrutar de un buen talento de una persona chava totalmente talentosa como lo eres tú ¿no? muchas gracias de verdad gracias siempre que me me siento muy agradecida y emocionada cada vez que tengo un espacio con ustedes en cabina me encanta ir a cabina y espero que pronto nos veamos con nuestra sana distancia pero más cerquita y a todos vas a ver que sí así será vas a ver que sí nos vamos a nos vamos a para marchar y todo oye pero no te me vayas sin que me cantes un pedacito de me rindo va va ahí va me rindo no puedo con tu cuerpo perdido ya no tengo remedio sobrevido ven así respiro y te pido salís del camino yo me rindo me salto mi cadena tu hombre y yo quedo con la fiebre y el olvido y el olvido y el olvido mirar tu indiferencia quizás en otra tierra tú me quieras nunca sabrás que el de tu piel nunca caerá mi beso en tu desnudé no dejaré mi sombra entre tu pared me guardaré cada pedazo de mi amor entre los brazos y ahogaré tu voz a un grito yo te juro intenté todo pero ay me rindo ay me rindo ay me rindo ay me rindo y pues bueno esto ya falta poco para vernos en la calle y volvernos a dar un abrazo así será ya falta muy poco y muchas gracias les mando otro abrazo un besazo y nos vemos conmigo muchísimas gracias Adriana te admiramos mucho cuídate muchas gracias gracias un abrazo besos Adriana Santiago es una cantautora originaria de Guadalajara que cuenta con una historia musical que comienza en su ciudad y se extiende por todo el país sus letras están llenas de honestidad y amor en cada una de sus canciones plasma alguna situación o incluso algún recuerdo de ese amor que tenemos que deseamos o disfrutamos por lo que la convierten a ella y su voz en las mejores acompañantes en esas tardes en que uno se siente romántico o melancólico